¡Suscríbete! Te has tomado muy en serio el papel protagonista Piensa que como te fuiste se acabó mi mundo y no tengo remedio Joven quiero que despiertes porque de amor nadie se ha muerto que yo tepa Y no había la locura base pa' ti cuando sepa que ya no es mi cuento Y todo lo que te hiciste conmigo que llegue que haga lo que quiera Y porque personas como tú de corazón son las que sale rapidito Porque creí que en llevarse a medio pronto ya estás tirando todo Tú que estabas muy confiada porque yo era súper especial contigo Y quisiste ser tan viva que al final terminaste siendo boba Y no me busqué Y lo que tú no me dices otra me lo dio, otra me lo dio, otra me lo dio Donde tú no llegaste otra sí llegó, otra sí llegó, otra sí llegó Y pa' que te dé rabia en los cámaros no tiene ni punto de comparación Muy bien Una campaña Una campaña, una campaña Y esta noche ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Una bulla! ¡Vaya Bolivia de Rivella! ¡Todo rico, bonito! ¡Vaya Bolivia de Rivella! ¡Vamos, Luka! ¡Vaya Bolivia de Rivella! 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 Muchas gracias